Cada 11 de septiembre desde hace cuatro años en las montañas del tercer frente el doctor Mario Muñoz Monroy al parecer se amanece más temprano. Cientos de pioneros, combatientes de la revolución y pobladores hacen un alto en su rutina del diario para recordar en plena calle al comandante de la revolución Juan Almeida Bosque. Dicen que este día la neblina aquí se disipa más rápido que de costumbre por el calor del pueblo congregado, pero esta vez en un acto que presidió el general de división Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del ejército oriental. Una peregrinación hasta estas montañas donde se hierga el mausoleo donde descansan los restos de Almeida Bosque y sus compañeros de lucha manifestó la dimensión de la memoria que le legó a su pueblo. Ofrendas florales a título del líder histórico de la revolución cubana Fidel y del general de ejército Raúl Castro Ruz rodearon el mármol negro donde reluce su nombre. Alumnos de la escuela militar Camilo Cienfuegos de Contramaestre protagonizaron la ceremonia militar y la guardia de honor que acompañaron los sentimientos íntimos y las flores de sus familiares. Todo el pueblo de Cruce de los Baños reencontró hoy con su comandante, muy pocos quedan en casa cuando se trata de recordarlo. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión.